Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues no pudo ser, fin en la racha de victoria, el Eibar ha empatado a cero ante la Andorra en casa en un encuentro donde hemos jugado la última media hora con un jugador más, pero no hemos sido capaces de derribar la muralla andorrana. Pues igual Gualtrapas, el Eibar ha empatado a cero, un partido una lástima, una pena, por supuesto muy difícil y que hay que dar por bueno el punto, pero claro, te deja esa sensación de que en casa pues el objetivo final pasa por vencer en casa, por hacernos fuerte y dejar escapar estos dos puntos, pues la verdad que duele, pero bueno, vamos a repasar el encuentro, como se ha producido, hoy Gaiska apostaba por un once, con algunas variaciones con respecto al último once, en este caso con una variación, por tanto pues salía con Lucas y Dan bajo palo, la defensa pues para Sergio, para Ardilla, para Berrocal y para Venancio, en medio del campo con Perú y con Mateus y Javi Muñoz, que era la novedad por delante, Corpa y Gianni en las bandas y John Bautista en punta. En los primeros minutos, en la primera parte, pues sí que ha habido dos caras, defensivamente muy bien, el Eibar con mucha intensidad, presionando bien a la salida de balón de la Andorra, se veía que el conjunto armero pues tenía muy estudiado este partido y efectivamente pues también la entrada de Javi en el once, yo creo que iba por ahí para intentar pues asfixiar la salida de balón del conjunto andorrano y conseguir pues eso, que no se sintieran cómodos, pero es verdad que ofensivamente no hemos construido absolutamente nada, en la primera parte pues prácticamente no hemos tenido ninguna ocasión de claro peligro, la única ocasión vino por parte, en este caso de la Andorra, con un disparo al larguero de Bakis en una gran jugada, donde pues se planta solo prácticamente delante de Zidane y finalmente pues su definición afortunadamente se va al larguero. En la segunda parte pues el guión era prácticamente el mismo que el de la primera, pocas ocasiones, el Eibar pues no construía y justo cuando Gajska iba a mover el banquillo, ya estaban preparados pues para salir Aguerakeche y Stoico, se produce la expulsión por parte de la Andorra y empezamos a jugar con un jugador mal, quedaba media hora por delante y con la salida de Stoico y Aguerakeche pues todos estábamos ilusionados con que el partido pues cambiara y es verdad que hemos tenido por supuesto mucha más posesión de balón, mucho más dominio, han llegado algunas ocasiones claras, pero lamentablemente pues ninguna ha valido para adelantarnos, hay que destacar también que vuelve a jugar después de muchas jornadas de Jero, hacía mucho que no lo veíamos, una gran alegría, ha salido pues para los últimos 20 minutos, también pues salieron Álvaro Vadillo y Blanco Lechu, un Álvaro Vadillo que extrañó un balón en el palo a falta de 5 minutos, Vadillo yo creo que en el pequeño tramo que ha estado ha sido el mejor del equipo, llevando el peso del ataque y consiguiendo pues acciones peligrosas, peligrosas y nada, no hay que darle más vueltas, no ha podido ser, empatamos a cero, hay que esperar esta tarde pues a ver qué hacen el resto de rivales, ayer los dos que jugaron ganaron, pues el Alavé y también el Levante y nada, pues teníamos un buen colchón antes de empezar esta jornada, con algunos rivales los vamos a disminuir, con los otros pues no sabemos qué pasará hoy, pero bueno, hay que seguir confiando, hay que pensar ya en el próximo encuentro, que será muy difícil en el Carlos Tartiere como siempre, el próximo sábado, pero bueno, pues confianza plena en este equipo, a seguir luchando y a conseguir materializar las ocasiones de la próxima semana. Un abrazo chavales, adiós Huertrapa. Un abrazo chavales, adiós Huertrapa.